Esos ojitos bonitos que me hacen vivir Esa sonrisa tan tuya que me hace soñar Esa manera de reír que puede contagiar Esa mirada tan dulce que me hace imaginar Ya no puedo esperar aún más tiempo Por eso te vine a cantar Y bajo tu ventana te quiero decir Que ya no puedo estar sin ti Las estrellas solo brillan por ti Solo te quiero decir Te haría cualquier cosa porque estés aquí conmigo Y que vengas por mí O bajo tu ventana Siempre te voy a encantar Pues yo no te he dejado Como te extraño mi amor Esa es la verdad Ojalá me dijeras que te mueres por mí Y salirás al balcón Ojalá te quiero decir Que ya no puedo estar sin ti Las estrellas Las estrellas solo brillan por ti Solo te quiero decir Solo te quiero decir Solo te quiero decir Pues yo no te he dejado Pues yo no te he dejado de amar Pues yo no te he dejado de amar Pues yo no te he dejado de amar Estrellas solo brillan por ti No te he dejado de amar Pues yo no te he dejado de amar ¡Gracias!